Ya estamos de vuelta y tenemos un bloque muy cortito, pero con mucha información y con esa peli que yo les mencioné, que yo estoy segura que vieron todos del otro lado. Así que vamos rápidamente al cronograma de pagos para el mes de febrero. Comienza el lunes 7 de febrero, aquellos documentos que finalizan en cero, pensionados y jubilados que cobran hasta 32.664 pesos. El cronograma se extiende hasta el viernes 18 de febrero. Lunes cobran los documentos que terminan en cero, el martes en uno, miércoles en dos, jueves diez los documentos que terminan en tres y el viernes once los documentos que terminan en cuatro. Después seguimos con la segunda semana, del 14 al 18, cobran los documentos que finalizan del cinco al nueve. Y si pasamos ahora a los jubilados y pensionados que cobran desde 32.664, van a cobrar del 21 de febrero al 25 de febrero. El 21 los DNI que terminan en cero y uno, el martes 22 los DNI que terminan en dos y tres, el miércoles 23 los que terminan en cuatro y cinco, el 24 en seis y siete, y finalmente el viernes 25 en ocho y nueve. Ahí están entonces los dos cronogramas de pago. Ya saben que pueden ver Conexión Jubilados a través de tele9.com.ar o en la página de Canal 9 o en YouTube o en nuestro Facebook. Ahí entonces pueden ver las notas que hicimos, todos los datos que mencionamos. ¡Suscríbete al canal!